Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición, la última de este año, de Compartir UNRC, este espacio por la pantalla Unirío TV, que tiene por objetivo conocer cómo están trabajando desde las diferentes facultades, en este caso la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y para esta ocasión vamos a conocer cómo vienen trabajando desde la coordinación de las dos carreras de grado. En primer lugar nos acompaña el profesor Carlos Mota, coordinador de la carrera de Medicina Veterinaria. Carlos, muchísimas gracias y bienvenido a los estudios Unirío TV. Muchas gracias, un honor estar acá presentes y bueno, trataremos un poquito sobre la carrera de Medicina Veterinaria. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué características tienen? ¿Cómo podés describir la carrera de Medicina Veterinaria en la Facultad de Agronomía y Veterinaria? Bueno, las características en sí de lo que es estudiar la Medicina Veterinaria en nuestra Facultad, es una carrera muy amplia que está tocando varios aspectos, tanto de la clínica como de la producción, desde el área de Bromatología y Salud Pública, que es un poquito el perfil del médico veterinario que nos interesa lograr. Y en general el plan está diseñado en tres etapas, lo que sería el ciclo básico, donde tenemos las materias, donde son las principales bases para poder lograr luego la especialización del estudiante, donde se trabajan materias como anatomía, química, embriología, biología celular, fisiología, patología, que son las bases para luego poder entender las enfermedades. Ahí trabajamos lo que sería el ciclo superior, donde se trabaja principalmente lo que es la atención clínica y la parte productiva, para luego llegar a una etapa de especialización, donde tenemos tres áreas donde podemos hacer esa especialización, en clínica de pequeños y grandes animales, en el área de Bromatología y Salud Pública, y también tenemos el área de producción. Entonces nuestros graduados van a tener lo que es el estudio común para todos y luego poder especializarse en alguna de estas tres áreas de estudio. En general es una carrera que dura cinco años y medio, tenemos todas las formalidades en cuanto a las correlativas que tienen que ir cumpliendo, pero bueno, en general estamos trabajando para lograr un perfil de un estudiante que pueda abordar distintos aspectos dentro de la medicina veterinaria, que el día que reciba tenga oportunidades para diferentes trabajos y no esté solamente en un área específica. Entonces eso le permite un abanico de trabajo en el cual se puede desempeñar y no solamente en clínica de pequeños animales nada más, por ejemplo. Él tiene un título habilitante para cualquiera de estas áreas y en cualquiera de estas especializaciones que él va a lograr, generalmente lo tratamos de fomentar para que, obviamente, el que hizo la especialización de la producción logre tener su trabajo, su desarrollo profesional dentro de estas áreas. Pero bueno, el título te permite para cualquier área, a pesar de haber hecho la especialización en una específica. Estamos hablando de una carrera numerosa, una carrera histórica dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ese perfil de egresado del cual hablabas, ¿se ha modificado? ¿Qué característica ha tomado últimamente? Bien, a ver, es una carrera histórica, como decías. Tenemos aproximadamente 400 alumnos de ingreso. Normalmente, los alumnos, bueno, obviamente, va a terminar siendo piramidal porque de esos ingresos, lamentablemente, no podemos retener a los 400, pero siempre estamos focalizados en trabajar para que estén y darles las mayores oportunidades para que ellos puedan avanzar en la carrera y puedan lograr ese sueño que tienen de convertirse en médicos veterinarios. Con respecto a la modificación, el plan de estudio, obviamente, están habilitadas, están acreditadas. Por lo tanto, la flexibilidad de esos planes de estudios no es tanto porque va a depender de cuándo se puedan plantear nuevamente esos planes de estudios. Estamos en una etapa donde sí se están haciendo revisiones de los planes de estudios, pero básicamente lo que sí se va sufriendo es el fomento y tratarlo de ir ayornándolo a ese plan de estudio a las características o a las necesidades que tiene la comunidad. Inicialmente, voy a hacer un poco de historia, yo cuando ingresé a nuestra facultad teníamos un perfil de un graduado netamente produccionista en el cual se veía mucho más lo que era la producción bovina. Hoy en día, ese plan de estudio fue sufriendo modificaciones, pero a su vez también las mismas características que se van desempeñando las unidades académicas dentro de las propias asignaturas, va permitiendo un mayor desarrollo en otras áreas. Por ejemplo, hoy en la producción está pasando muy intensamente por lo que es la producción avícola, la producción porcina, entonces hoy en día ha creado un papel dentro de la producción estas dos actividades. Dentro de lo que es la clínica de pequeños animales, por ejemplo, hoy en día cada vez es mayor el número de graduados que estamos recibiendo para especializarse y a su vez muchos de nuestros graduados están trabajando en las áreas de clínicas de pequeños. Y eso lleva también a darle la importancia y fomentar actividades de especializaciones para el graduado y para el futuro médico profesional que está recibiéndose desde nuestra facultad. Por lo tanto, si bien hay un plan de estudio que no tenemos que ajustar, pero hay distintas actividades que uno va realizando para fomentar otras áreas y de acuerdo a ese fomento tiene que ver mucho con las demandas de la sociedad hoy en día. Por ejemplo, lo que es un tema de una salud, hoy en día es algo muy importante para poder trabajar desde distintos aspectos y entender cuál es el rol del médico veterinario dentro de ese equipo de trabajo que tiene que resolver un problema de la comunidad. Entonces es importante que nuestros alumnos lleven ese perfil y estén asociándolo. Entonces, por esto digo, hay un plan, es rígido, pero también hay fomentos de distintas áreas para poder desarrollar a nuestros propios estudiantes en distintos logros que creemos para que puedan ser una persona, un profesional que esté dentro de la universidad y dentro de la comunidad y a su vez involucrados con los factores sociales que van teniendo en ella. Profesor, por último, considerando esta masividad de ingresantes, si se quiere, ¿cómo están pensando el ingreso para el año que viene a la carrera? Bueno, el ingreso nosotros lo estamos pensando con el mismo número que tenemos. Este año se realizó un preingreso donde tuvimos un buen número de participantes. Entender que estos alumnos no necesariamente son los que van a llegar al ingreso, pero sí es un factor importante para poder enseñarles y que ellos vayan comenzando a entender qué es lo que van a tener en febrero cuando comience ese ingreso. Y a su vez que entiendan cuál es el rol del médico veterinario y cuál es el perfil del médico veterinario que queremos lograr y al cual ellos están ingresando para poder transitar cinco años y medio y lograr convertirse en profesionales dentro de nuestra comunidad. Carlos, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de UNIRRIO TV. Ya el año que viene vamos a tener más tiempo para profundizar sobre la carrera de medicina veterinaria. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengamos. Hacemos una breve pausa para pasar luego de esta tanda de la medicina veterinaria a la carrera de agronomía. Ya volvemos. Retornamos a este octavo compartir UNRC, el último del año de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, para dialogar en este caso con el coordinador de la carrera de Ingeniería Agronómica, Fabricio Saluso. Fabricio Saluso, perdón. Fabricio, gracias por venir a los estudios UNIRRIO TV. Gracias a ustedes por invitarme. Fabricio, en primer lugar, comentanos qué características, cómo están trabajando desde la carrera de Ingeniería Agronómica. Bueno, agronomía es una carrera que en el plan actual que está vigente tiene una duración de cinco años y medio, y es una carrera que está estructurada, así como también comentaba mi compañero Carlos, en veterinario, con un contenido básico inicial, para luego pasar a asignaturas básicas agronómicas, y finalmente una formación más profesional, donde al final de la carrera cuenta con asignaturas de tipo optativo, donde el estudiante de alguna manera puede armar, si se quiere, su propio plan de estudio de acuerdo al interés que tiene al final de la carrera, con un trabajo final de grado, una tesis. Eso como características generales de lo que es el plan de estudio actual, que es el que está vigente, y aprovecho a comentar que estamos en un proceso de revisión del plan de estudio de agronomía, ya lo iniciamos hace más de un año y medio, estamos trabajando en una comisión con una participación de todos los docentes de la carrera, a través de distintos talleres, con miras a, bueno, distintos, tenemos distintas premisas ahí que son, por un lado, a cortar un poco la carrera, ¿sí?, de acuerdo a las nuevas normativas ministeriales y demás, estamos en ese proceso, y si logramos concretarlo rápidamente, bueno, posiblemente para el 2025, quizás ya estemos pensando en un nuevo plan para agronomía. Actualmente, el que está vigente es el que comentaba al inicio, que con esas características de cinco años y medio, y estructurado de esta forma, ¿no? Bien, y en ese sentido, ¿cuál es el perfil del egresado que hay hoy? Y por ahí, ¿qué es lo que se busca con esta discusión, con este cambio futuro del plan de estudio? El perfil que tiene actualmente es un perfil de tipo generalista, el plan, ¿sí? Nuestro plan, como todas las carreras de agronomía a nivel país, ¿no? Esto por normativas ministeriales, donde aquel egresado, aquel profesional de la agronomía, al ser un plan generalista, adquiere competencias para desempeñarse en una gran amplitud de campo, ¿no? Dentro de la agronomía, que van desde, por desempeñarse, desde los sistemas de producción vegetal, sistema de producción animal, ¿sí? Porque compartimos incluso asignaturas con lo que es la medicina veterinaria. La agronomía no tiene un componente tan fuerte en lo que es la clínica animal, ¿sí? Pero sí se abordan contenidos que le permiten a un profesional desempeñarse en los sistemas de producción animal, ¿sí? Tanto intensivo como extensivo. Y también, en esta gran amplitud que tiene la carrera, hoy en día uno ve profesionales desempeñándose en una gran cantidad de campos, desde el diseño de espacios verdes, quizás, para hacerte una mención, así, de un ejemplo en particular, a empresas, bueno, agropecuarias, relacionadas con el agro, de producción animal, vegetal, mejoramiento genético, bueno, una gran, una carrera muy amplia, ¿no? En ese sentido, está muy inmerso en una región donde la producción agrícola es un pilar fundamental, ¿no? De agropecuario, ¿no? De lo que es la economía y, bueno, así como trabajo hay también para aquel egresado. Y nuestra carrera, aquel egresado, nuestra carrera, adquiere competencia tanto para desempeñarse en la región como también a nivel país, porque si bien se tiene un abordaje, a lo mejor, un tanto regional en algunos contenidos, el profesional tiene herramientas como para poder trabajar a lo largo y ancho de toda la Argentina, ¿no? Ya mencionabas algo y también lo hemos abordado en algún otro programa con la dirección de graduados, pero ¿cuál es la mirada que están teniendo de los graduados, de quienes salen ya a la práctica profesional, a la actividad profesional como egresados de la carrera de Ingeniería Agronómica? La mirada del graduado, decís de... Exactamente. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre cómo se están desempeñando esos graduados? Bueno, justamente en esto que te hacía mención del proceso de revisión del plan de estudio, en el cual estamos ahora trabajando fuertemente, hemos desarrollado una gran cantidad de entrevistas con los graduados que están actualmente en el medio, trabajando en diferentes instituciones, del ámbito privado, público, consideramos que es muy enriquecedor la mirada, ¿no? de quien está en el territorio, de quien está hoy en día trabajando para aportar este nuevo plan de estudio. Y bueno, uno ve que el profesional se está desempeñando en una, como decía al principio, ¿no? O recién, en una gran cantidad de ámbitos diferentes por esta gran amplitud que tiene la carrera. Y tomamos muchas... Quien está en el territorio, ¿no? Tiene la... Nos ha brindado un montón de su experiencia, de competencia, que hay que fortalecer, ¿no? En este nuevo plan, ¿no? Ni hablar de todo lo que es la digitalización, competencias digitales, lo ambiental, ¿no? Que el profesional está trabajando en eso y que necesitamos fortalecerlo mucho más nosotros en nuestro futuro plan. Y bueno, tenemos... Hemos estrechado mucho los vínculos, ¿no? Con el egresado, a raíz justamente de este proceso que estamos ahora transitando. Fabricio, para ir finalizando, ¿cómo están pensando del ingreso para el 2024 de los aspirantes a la carrera de Ingeniería Agronómica? Sí, ya hemos iniciado un proceso del proceso de ingreso con un preingreso a la carrera de manera virtual, con actividad sincrónica y asincrónica durante el mes de noviembre, ¿sí? Y el ingreso ya obligatorio y presencial a partir de febrero, lo estamos trabajando de la coordinación de carrera para... ya estamos... hemos definido ya un cronograma de actividades, como se viene trabajando tradicionalmente, para ya estar empezando el año que viene, a partir de las primeras semanas de febrero, durante el mes de febrero, con las cuatro semanas que habitualmente desarrollamos de ingreso. Así que en eso se está trabajando fuertemente. Y ahora, en esta actividad de preingreso, para comentarles, está previsto ahora en el mes de diciembre, próximamente, hacer una expo FAP, sí presencial, para aquel interesado en la carrera y que pueda asistir a la universidad. No es una actividad obligatoria, pero está dentro del marco de este preingreso, para tener un contacto ya con el interesado en la carrera, bueno, a través de una serie de actividades que se van a desarrollar en esa expo. Allí van a poder conocer, no solo ingeniería agronómica, sino también medicina veterinaria. Exactamente, estamos pensando para las dos carreras de grado de la facultad. Fabricio, muchísimas gracias por el tiempo, por llegarte a los estudios Unirío TV y comentarnos acerca de la carrera. Muchas gracias. Así llegamos al final con la palabra de Fabricio Saluso, quien es el coordinador de la carrera de Ingeniería Agronómica. Nosotros nos despedimos hasta el año que viene en este espacio llamado Compartir UNRC. Muchas gracias. Compartir UNRC.